Ese tema va para toda la gente y lo voy a Es una cumbia egipcia Ánimo señores Que bailen la cabina Suave, suavecito Mania, 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 man Mania, 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 man Y el famoso Vamos a ser famoso A ver que baila el payasito Mania, 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 mania Y el famoso Que baila el show A partir de 97 Mania 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 Tasty, Tasty, Tasty Y se ve con la mania Managuana, villarra Y el comien, chame como en reglas Que más amor y marijarme Se ve con la mania Todo lo puedes hacer Los picos de mañana, a culpo, lleve con la paria, bombón, bailoneras de coraza El cual mequeño, Emilio Fabián, Roja Sencillo, su mami bien Mi canalito Fabi, sonidos un pescadi, el mambo y su pachor Ayer no baila y siete, para Impresionante, Omar Rojas Impresionante, sonido grande en noventa y siete Para entonces somos el Fabi ¡Siempre! ¡Pania, pania, 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 pania Y el famoso Sigue, re-gibac, sigue, re-gibac Ah, con que quieres hacer el trendecito El famoso Sigue, re-gibac, sigue, re-gibac, sigue, re-gibac Para el payaso sin chistes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿No te digo? ¡Que venga ya! ¡Faina no baila y siete! ¡Faina no baila y siete! Esa noche, desde Puebla, capital, para todo el mundo, con el internacional, Fania. El infaccionante, sonido Fania 97. ¡Ánimo señores, buenas noches! El famoso fútbol, la un poquito más bien. Mi canalista es Dani, siempre Fania. ¡Ya! El impresionante, Omar Rojas. ¡Ánimo señores! ¡Ahora sí! A ver, vale, pues. El famoso... ¡Sapón! ¡Ágale, guisabo! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Pania, pania, pania, pán! ¡Y el famoso! ¡Segue, reggae, pa! ¡Segue, reggae, pa! ¡Segue, reggae, pa! ¡Segue, reggae, pa! ¡Ese sapo le está dando toques, toques! ¡Ahora! ¡De lado a lado! ¡Desquina, esquina! ¡De lado a la bienvenida! ¡La mala reunida! ¡Organización! ¡Segue, reggae! ¡Con el barrio bien te mete! ¡De compresión con la rola! ¡De paz! ¡De despacio, mojita, no! ¡El desinco doblado de maria! ¡Sabor! ¡Mania! ¡Nos veinticiete! ¡Los termos! ¡E impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Para! ¡Todos los psicóticos! ¡Que se caes! ¡Lleve con la pania! ¡Los famosos guerreros! ¡Discos mami! La gente voy a chingar ¡Nixta! Luis Perea Sonido majestuoso La famosa Roche Llegó mi compadre Prezi Los de Villaragosa ¡Qué pelusos! ¡Chila! Cholula Chachapa El famoso Bueno Son Chachapa El famoso Pania 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 Y el famoso Sigue reggae pa Sigue reggae pa Sigue reggae pa Ana Perri es mi compadre Sonido a banda Y en la noche Mi compadre Sango Ese si se la sabe No como el famoso El famoso El famoso Chilaquil Que se soba a su pancita Chilaquil Omar Diboy El payaso sin chistes Del destró ¡Sabor! Con lo que lo apure Y el pegruso Siempre con la paña En esta noche Hora Somosito maí Magno bello siente Agoniza se va Ahora Para Maruso 5-7 Y siempre con la baria Astuto bitch Puro chapita city Ahora México tiembla Y si en los estremeses Los amores mata chivos De Real Mirada Sonido discolombia El concepto super mata Los mejores videos de los Unidos De México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV El impresionante